Ok, vas Hola, hola, bienvenidos a todo Este maravilloso playthrough de Haces Nivel 5 de la compañía del gran Josequi, aquí presente ¿Dices eso de maravillosa sarcásticamente? Un poco Uy, aguantame Aguantame que mi teléfono Tiene un trabajo Ok, con otros 20 segundos de retraso Temporizador Y pues bueno, vamos a darle Nos quedamos justamente en La dinámica de pelea de la villa Así es, si no Si no mal recuerdan Hicimos esto Y pues bueno Nos rajamos un poquito antes De seguir Porque Ah, ya sé cuál es el tesoro Que había aquí Uy, uy, qué onda Mata, mata Ese de arriba Por cierto Se darán cuenta de que mi rifle cambió Es una cosa monstruosa ahora Tiene un clip de 50 Y su velocidad de recarga Es una grosería Ahorita ya Alex no va a necesitar Prestarme balas de rifle Todas son para él Aunque ahora trae la Magnum Por cierto Sí Se la trajo por En este capítulo En esta parte Digamos que por Precanción Como es una zona cerrada No es tan útil el rifle Y hay enemigos bastante duros En esta En esta Entonces Sí Y tenemos el primer encuentro Con el pavoroso Hay una Magnum Una Magnum muy buena Que cuando la mejoras Es una cosa Destructiva Pero Lo haremos hasta el final No, no queremos problemas Bueno, me llevaré yo Las balas de rifle por ahora Me servirán Tengo Ah, perfecto Ah, tómala Tómala, tómala, tómala Yo no tengo espacio para combinar Así los dos llevamos Una cura grande y un huevo Ok Espero que no se haya oído Ese young rat De hecho un poco Pero muy lejos Es el ¿Cómo se llama? Mi nueva notificación De whatsapp General Ok A los caballeros Le puse uno De sombra Bueno, recuérdame Que acá hay balas De magnum Porque Por lo pronto estoy lleno de inventario Entonces no puedo tomarlas Ah, pues si quiero Las tomo yo No creo llenarme de balas De metra muy rápido Eh, ¿nos vamos a trincharar aquí primero? No sé Tú Tú, ¿qué dices? Pues yo digo que sí Para aprovechar las Las lámparas Las antorchas Así Ok Bueno Este post Vamos a ¿Vas a trigger? Eh Y ahí viene Pavorado Vienen también De este Sí, hay que entrar por la puerta Bien Derribo escalera Faboroso Detrás de ti Pero Pero Velo ¿Y qué con una bala? El poder de este rifle es asqueroso Uy, uy, ya está el otro Qué rápido llegó ¿Quién que se es? Maldito pavo Toma Y ya, se murió Así es de rápido Perfecto Perfecto Bien hecho esto Y ahorita estos nos van a matar Vas a ver No nos matan los Los pesados Pero nos matan los Los minions Sí Muere ¿Qué pasó? Mérdete Alguien nos disparó Con un arco explosivo Desde la puerta Ah, qué desgraciado Estuvimos muy cerca Bien, van a Ven la primera dinámica Ahora sí Si gustas ¿Te las doy? Darme munición No, aún tengo dos Recarga No Ok Metra Metra Pistola Arda Me la sigo llevando Tú no te preocupes Te recargo de rifle Y Gemitas Chidas Ah, sí Los pavos tiran buenas Este Buenos tesoros Pregunta Vamos a farmear Los corazones De los zikers Cuando salgan Ahora aquí ya tenemos Poder Absoluto Yo creo que sí Que por cierto Ya hablando De las armas especiales Que habíamos hablado Hace unos capítulos Ya desbloqueé el arco Ya desbloqueé el arco Ya es una Una realidad para mí Solo que cuesta 50 mil Así que pues tengo que juntarle Este Nos metemos O desde arriba Pues desde arriba, ¿verdad? Ok Me meto entonces Aguántame Déjame posicionar Ah, pero no la puedo tomar Sí, la puedes tomar Ah, no tienes espacio Estoy lleno de Tú también Sí Bueno, entonces después A ver si nos gastamos Un poco de balas O un huevo A un huevo Sí, pero Ah, puedo darte un huevo Por extraño Que eso suene Sí Me puedes Espérame, espérame Listo Tratas de salir, ¿no? Es la hora de salir, ¿no? ¿Qué? No Al parecer Matamos a todo No, ¿sabes qué? Igual no hay trigger Cuando hay alguien arriba Ah, puede ser Porque la vez pasada Igual Bueno, es que no La agarré yo A la mitad de la pelea Igual también fue eso Pero bien Nos salió sin trigger eso Está muy bien Ok Yo cruzo el puente Y No había algo acá De este lado también Creo que sí Ah, sí Pero ahorita, ¿no? Hay dinero en unas estacas No También hay un cofre Si no mal recuerdo ¿Y si te dejo caer? Eh, no ¡Yo te voy del otro lado! ¿En serio? Yo te vi del otro lado ¿No es cierto? Oh, Dios Ay, no es cierto Bueno, nos sirve para quitarnos inventario Así es Y vender Si no me equivoco Ya Regresamos a Enemigos Fuertes Enemigos Que requieren Pero me temo Que igual Vamos a tener que reiniciar Toda la dinámica Del inicio ¿Eh? ¿Sí? No sé No sé Ah, sí vamos a darle Ah, total ¿Qué más da? Veamos Veamos cómo nos va En serio Te lo juro Ve mi video Y ya estabas tú Del otro lado Ok Recuerda tener un poco De paciencia Debido a las conexiones De internet Sí Como yo soy el servidor Y luego tú Tienes un poco de lag Ahora sí Creo que mi Lo que debía haber Yo esperado Es que abrieras la puerta No me traje una cura Ay, qué más da Ah, cierto Que tengo que abrirte Perdón Ah, sí No te preocupes Pues ya sé Que tenemos que agarrar Todo lo de abajo Así que pues Si la agarras tú No hay problema A mí me dan el dinero Lo malo de esto Es que se tardan Milenios En abrir la mugre puerta ¿Eh? ¿Puede Golpear brutalmente Una roca? Spoiler Spoiler Pero se tarda Años En quitar Una barra De madera Sí Ah, las limitantes Que tiene Chris Son muy extrañas Que hablando de Chris Ya va a salir El El DLC Resident Evil 7 Not a Hero Así es Estoy Impaciente Por verlo Porque no No compré Resident Evil 7 Pero lo quiero ver Yo también Ay, no manches Ayer Square Enix hizo la cosa Más genial Para hacerme feliz Sacó Star Ocean The Last Hope Para Steam Ajá En 200 pesos Llevo al menos 4 años Que tranza con esto Pues es que aquí Terminaba Aquí terminaba El capítulo Nos tardamos menos Del esperado Sí Pues vamos a seguirle El siguiente El siguiente es corto Sí Si no me equivoco Ese juego Me lo trajo Mi tío Que vive en Estados Unidos Y yo cuando le empecé A jugar Pues soy amante De los JRPGs Entonces yo dije ¡Sí! Un JRPG Bonito Largo Tres discos En el Xbox 360 Dios Ok Y yo dije Ah pues Chido ¿no? Me pasé el primer disco En unas 20-15 horas Más o menos Y Uh ya tienes la Hydra Así es Pero Me Falta mejorarla ¿No te la vas a llevar De una vez? La estoy mejorando A ver si me alcanza El dinero que tengo Para Darle átomos Al Al 100 Pariente Y Zip Oh La escopeta Más hermosa De este juego Perfecto Es increíblemente Poderosa Esa 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 Estoy seguro Que nos saltamos Un par de triggers En este Capítulo Del juego Pasado Porque siento Que eso De la villa Fue muy Muy corto Si es que Quizá como dices El de El de la Magnum No sé si Había sido Que estabas arriba O que Hicimos el otro trigger Primero Pero No ocurrió Es que Si no mal Recuerdo El trigger De la Magnum Se tiene que Activar Cuando estás Este Pues Digamos Ya con El otro Activado Vete Tips para los que Quieran utilizar El rifle Que yo estoy Utilizando Cuando estás Haciendo El bolt Action O el recargado Medio De los disparos Puedes Seguir Apuntando No Necesitas Esperarte A que Sheva O Chris Terminen De hacer La recarga De la cámara Puedes Reapuntar Obviamente Pues ya Reapuntar Con eso Tiene su chiste Obviamente Si tienen El zoom Activado Es muy Muy lento Si Que onda Suenga Bien Balas De rifle Lo único Ligeramente Inconveniente Creo yo De la escopeta Hydra O Hydra Como quieran Llamarle Es la forma En que apunta Chris Que se Para bien Acá No Es un Apuntado Como A una sola Mano En el que Te da Completamente La espalda Entonces Es Medio inconveniente No es Difícil Solamente No Solo es un Tanto extraño Cuando estás Acostumbrado A como Apuntan Las otras Dos armas O bueno Los otros Dos estilos De apuntado Te animas A saltar Compañero Uy Si Llegó Su cadáver Si Si Llegó Su cadáver Adiós Al menos Estamos alimentando La fauna Así es Ok Nos cierran El puente Vienen por atrás ¿No? Unas Con Con El monstruo Del lago Ah Si Bueno No Porque La batalla Era Era Solamente Leon Si Pero Yo me acuerdo Que puedes Aventar Unos Monos Al lago Cuando vas Llegando Al lago Antes De que Leon Se desmaye Por Estar Infectado Si Creo Que Es Una Animación Secreta Tienes Que Hacer Algo Específicamente Para poder Hacerlo Te toca ¿No? ¿Lo lo hice La vez pasada? No sé Te toca Es por el otro lado ¿Verdad? Ñan 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 Ahí voy Ahí voy Es arriba No Aquí Mira Ahí Ok Ten que ser Atento A los A los Están Están En el centro De la Plataforma Aunque Una Cuerda Esté Pisando La pierna De Sheva El pie Más Bien Me acuerdo Me acuerdo Que la vez Pasada Jugamos Esto Juntos ¿Qué sucedió? Perdimos La conexión ¿Verdad? Así es Bueno Bueno Haremos un pequeño corte Y seguiremos En cuanto este esté Continuamos Muy bien Tercer intento Estamos teniendo Unos ligeros problemas De conexión A ver si no se Desconecta Les otra vez Bueno Si no nos desconectamos No porque Me dice que se Desconecta De la partida Porque Entre comillas Yo soy el host ¿Me escuchas todavía? Si todavía Te escucho Bien 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 Me parece que Solo fue un Fue un pequeño Problema Temporal Vamos ¿Puedes golpear Una roca gigante Y no puedes girar Más rápido Eso? ¿Para qué sirven Esos gigantes brazos? Esos tremendos Bíceps Y los cuadríceps No manches Eso es lo que hace Que los brazos Se ven gigantescos Ese pecho Dibujado por Rob Lickfield Y venga Me toca otro salto Vamos Vamos Así es Y Creo que me va Alcanzar a hacer otro Yo creo que sí Sí No llego a la Eso desde mi perspectiva Se dio Demasiado Demasiado Dejé mucho El ¿Cómo se llama? El Alarma Pues Los botones En la pantalla Hola Llevo un rato Llevo un rato pensando En trabajar En un logo Nuevo Para Bueno No nuevo Porque el que tengo Ni siquiera es nuevo En un logo Para mi canal Estoy pensando Hacerlo con tema De Young Rat Con tema de llantita Con picos Vas a subir Sí ¿Qué le quieras De la partida De Young Rat Tengo una de soldado Que no he compartido Que tengo un buen Ahí que está chida Que me hizo una quíntuple Con un Visor en flanqueo Ok Y nunca le he subido Tiene como Pues desde los juegos De verano Que no le he subido ¿Eso cuánto fue Hace cuatro meses? ¿Cinco? Sí, más o menos Ve Tengo una buena Jugada de la partida Y no la he compartido Con el mundo Creo que ni con ustedes Yo Hoy me puse a ver Uno de los primeros Videos que Capturé De De Overwatch Y dices Que manco estaba Sí Guau Es increíble Cuanto hemos progresado A pesar de que Me siento manco Todavía Sí No manches Ya es otra cosa Medio año jugando Overwatch Es un Nivel bien diferente Y no es por presumir Es Simple progresión Bueno No simple Porque hay gente Que realmente Se queda estancada En bajos niveles Pero Nosotros somos gamers De carrera Entonces Al menos algo Teníamos que lograr Con tanto tiempo jugando Dorado Es marrón Ah perfecto Aquí había un tesoro De este lado Y lo vamos a parar Aquí O nos vamos a aventar A los cierrudos Yo creo que Bueno depende Cuánto tiempo llevamos A ver Cuántame 21 minutos exactos En compensación Por el pasado ¿No? Como que ¿Por qué? Ok No sí No no pues tú dime ¿Por qué quieres pararle? ¿Sientes que se va a alargar mucho? Lo ahí interno Es bastante Ah porque sigue Porque sigue también Lo de los elevadores ¿Verdad? Lo de Josh Exactamente Exactamente Y luego después de eso Sigue la autodestrucción De la De la planta ¿Verdad? De la De la refinería Ah pues entonces Si la vamos a parar aquí Yo creo que sí Estos capítulos raros Cortados a la mitad Pero bueno Entonces pues Aquí lo estaremos Dejando gente Nos vemos en nuestro Próximo Y maravilloso Gameplay Como dice Alex De Resident Evil 5 Manqueando Y haciendo Cosas graciosas Recuerden Dejarnos un comentario Darnos un me gusta Si les gustó este video Y Recuerden Ver las descripciones De los videos Siempre hay cosas Interesantes Por ahí Unos links Misteriosos y mágicos O sea Nos vemos en el próximo Capítulo de Resident Evil 5 No se desconecten Inesperadamente Bye Corte